Chateau Grand Vin de Lyon. Ey, dime, dime, ¿cuál es ese vin? ¿Por qué? ¿Qué tienes especial? Cuesta 40 mil euros. ¿Cuártame? Prepárate que algunos hechos... Yo te metí en este lío y yo te voy a sacar. Están por sorprenderte. Buscamos a Rosario Flores. Sí, yo soy. Hemos recibido la información de que aquí se vende chaufa clandestina. Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América.